Entregando para Flor, tomando la iniciativa Flor desde atrás, distribuye el juego por la izquierda. Aparece un hombre que es Cantero, le dan algo de tiempo de distancia, se llama internando Cantero. Ahora por la izquierda, colabora González, que acura el centro, quiere cambiar de pierna. Lo va marcando por parte de Colombia, Castillo, Manjoba llega también para colaborar en la marca, la manda distribuyendo para Wills. Se apoya sobre la izquierda con González, la va levantando para Wills. Hay un hombre que llega primero, que hay González, abierta está Wills, va cerrando por la parte. Liguelo lo va abortando, quería saltar por allí Ocampo, sin embargo viene otra vez Puerta, el más incisivo, se muestra Puerta. Quiere meter la pierna, sin embargo va saliendo por allí Cantero, sobre la manda izquierda. Entregando para González, busca la salida González, la pierde Ocampo, se viene otra vez el jugador Cantero. La quiere levantar Cantero de la vuelta, está tratando de combinar Cantero, la va devolviendo, la ubica. Va zafando de la pelota Torres para entregarla por la derecha, la ubica en la pierna derecha de Ocampo, intenta la individual, quiere auto habilitarse, sin embargo no alcanzó ese ocho. Le quedó en la habitada ya. Para defender rápido, para pagar al ataque y en esos movimientos cortos para recuperar el balón. Saliendo ahora Cantero, la va tirando entre líneas el pase filtrado para ir a buscar a Aracio. En la zona de atrás, los hombres del Paraguay, la mueven por la izquierda, ahora para que venga la salida de Cantero. Intenta con González, quería Cantero, González otra vez Cantero, para arriba González, frente a la marca de Fuente, la va teniendo el conjunto guaraní. La meten desde la zona del medio, 40 de juego ya. Ángel Ariel González, Carlos, 19 años, también ha sido convocado por la selección de mayor. No ha debutado nunca, pero ya está en el proceso para convertirse en arquero titular de Paraguay. Ataca Paraguay, vete en el centro, en la pierna del jugador Salazar, Providencial y Salvador. La va Romando Núñez, mete el centro, otra vez Pedroso que la va rechazando, pero a media le quedó arriba, otra vez el rebate de Cantero. Busca la salida de la gente del Paraguay. A ver qué hace Fuente, cerca está Salazar, vete el centro, espera que la va a llorar, ya fue la luna para pegarle, enganchar y pegarle luna. La marca viene primero por parte de Cantero. Y todo el equipo en el retroceso queda desbaratado. Y pasan rápido 3, 4 jugadores paraguayos ya en posición de ser posible pase. Luna se zafó. Le cayó para Caravaggio, la pide engorda Monsalve, la mete muy larga, no alcanzó a llegarle por allí el jugador Ocampo. Sin embargo, la bola se pierde sobre él, va caminando rápidamente Cantero, que se la tira, se la tira para Cantero, ataca Paraguay, se viene Cantero, bien, bien, fuera esa. La brecha, se viene Ocampo, a ver qué hay, qué maniobra hacía Ocampo, se metió al área Ocampo, tiró el centro, bien, otra vez Monsalve. Ocampo vuelve a pedir la cabeza asquería con el jugador Cortés, ahora jugando sobre la brecha. Uy, qué jugada hace Cortés, qué limpiada le metió Cortés, qué jugada hizo.